Hace 30 años falleció la última persona aquí y aquí es un aroma aguano, pero no es un aroma aguano, fresco, reciente, es un... ¡Ay, joder! Un horno, ¿eh? Sí, este fue antiguo. Este baño tuvo que ser nuevo. Les recuerdo que en estos tiempos de la hacienda se hacía del baño afuera. Este es el mismo tipo de pinturas que se usó en la moreña, que se usaba con... Era mezcla de leche con yemas de huevo y algunos pigmentos que pudieran dar esos colores. También pues recuerden que estos tipos de enjarra eran con sangre de toro y heces de animal y varias cosas para que se pudiera enjarrar. Muy larga, luego sobre ella se le ponen pedazos de madera más ligeros. Sobre los pedazos de madera más ligeros se les pone una pequeña capita de areia. El Mesón de los Auces Esta hacienda fue construida a finales del siglo XVII por la familia Guerra. La familia Guerra se dedicó por muchos años a la industria jabonera. De ser un pequeño taller que tenían en el patio trasero, llegaron a tener una gran fábrica que daba trabajo al pueblo. Chonda Banda, bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. Bueno, ya el día de hoy nos encontramos de regreso de nuestro viaje de San Luis Potosí. Venimos ahorita a un lugar que se llama El Mesón de los Sauces. Ya estamos por aquí y en nuestro día de hoy no hemos tenido éxito con los lugares que hemos ido. No hay nadie o cuando hemos llegado se han ido los dueños. Y pues ahorita aquí, chéquense, tiene candado. Ya tengo mucho rato tocando y no nos abren. Y pues creo que ahorita el siguiente paso a seguir es tratar de buscar entre la gente del pueblo a ver quién nos puede un poco de información de quién nos puede abrir en este lugar. Entonces, ahorita anda por allá Esmeralda Cervantes grabando. El leoncillo veo que ya ocurrió para allá para buscar información. Y yo le voy a dar por acá a ver a quién me encuentro y esperemos que tengamos éxito. Pues banda, ya habíamos perdido toda esperanza. Ahí de aquel lado está la casita de la persona que nos dijeron que ahí está el señor. Estuvimos tocando, nada, nos esperamos un rato. Aquí me senté para ver si se veía alguien allá en el mesón o acá en el señor. Y de pura chichipa vi que venía un señor así caminando con su cinta métrica y todo. Dije, este tiene que ser don Miguel. Y que le digo, ¿qué onda don Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué onda? Le digo, oiga, sí, hay modo de entrar al mesón. Sí, nada más que yo estoy ocupado. Me espero el tiempo que sea necesario. Ahorita regreso a las 2.20. ¿Cuánto ocupan? El tiempo más que puedan. Y nos va a dar 40 minutos porque dice que él se tiene que regresar otra vez a otra cosa que tiene que hacer. Pero pues ya está el permiso. Por mientras vamos a comer unos chancillos. El leoncillo ya con los lonches y las cocas. Y por acá anda Esmeralda Cervantes. Entonces comemos, hacemos unas tomas con dron, investigamos historia. Y comenzamos. Vamos para allá. En el portal del mesón se pueden encontrar murales de los llamados costumbristas. Estos en general están enfocados en la historia de México y otros en incidentes habituales que le pasaban a la familia. La hacienda fue fundada bajo el nombre de San Juan de los Sauces, siendo la mayoría de la población del lugar cambocinos, que se dedicaban a la extensión del estaño. Y cuando se estableció la hacienda dejaron este oficio por ganadería y agricultura. Por fin vamos a entrar aquí a la hacienda del mesón de los Sauces, espero y les guste mucho. Les voy a contar así a grandes rasgos lo que yo recuerdo de esta historia, pero nos vamos a enfocar más a hacer una exploración por el lugar. Y les voy a contar ya en voz en off un poco de la historia que tiene este lugar. Ahora llegamos así muy carreriados, no voy a tener oportunidad de dar un estudio a los diálogos, pero sí menciono un poco de la historia de ellos. Pues miren amigos, ahorita nos encontramos en lo que es el poblado del mesón de los Sauces. Este es un pueblo ya viejito, por ahí del año 1500 más o menos. Esta finca que nosotros vamos a empezar a recorrer, así como ustedes la ven, data por ahí del año de 1860, así como ustedes la están viendo es de 1860. Pero se dice que esta fue construida sobre un asentamiento de alguna otra casa, posiblemente de la llegada de los españoles, de 300 años más de antigüedad. Entonces estamos hablando que este es un terreno donde ya aquí se habitaba desde el año 1500. Pues esta finca tiene alrededor de 150 años así de construida como ahorita la tenemos. Por allá a nuestro lado izquierdo tenemos el templo, ese es de 130 años de antigüedad. Pero ahorita pues lo que nos da la bienvenida a este lugar es una fachada. Es una fachada que tiene 1, 2, 3, 4, 5 arcos que son de estilo neogótico. Y tiene todo este tipo de pinturas. Me recuerda mucho a la moreña del Burro de Oro, donde tenía un montón de murales. Cómo era el estilo de vida. Y este nos habla desde el cristianismo y de la llegada de los españoles ahora sí al nuevo mundo. Ese es el título de este muro, Separación de los Apóstoles. Y aparece acá en otro idioma, dice it doset homenes gentes, que debe de ser lo más seguro latín. Esta es la llegada de Colón, le digo, los españoles aquí a América. La primera misa en el país de Anáhuac. La vuelta de la abuela. La espina en el pie. ¿Cómo se llamaban estos? No recuerdo exactamente el nombre de estos murales. Además, lo que quería retratar, el artista es gentilicio, si mal no recuerdo. Tiene las cerrerías originales. Miren, estas cerrerías eran muy, muy normales en todas las haciendas. Cantera rosa. Esta cantera sí era propia aquí de estas zonas. Esta cantera rosa es de los altos de Jalisco para arriba. Y pues ahorita estamos más arriba de los altos de Jalisco. Estamos arriba de Lagos de Moreno. Estos arcos de aquí, miren, ya se está empezando a despintar. Ahora, creo que este va a ser el mismo tipo de pinturas que se usó en la Moreña. Que se usaba, era mezcla de leche con yemas de huevo y algunos pigmentos que pudieran dar esos colores. Y aquí ven ya cómo se está desprendiendo todo el tipo de enjarre que hacían. También pues recuerden que estos tipos de enjarre eran con sangre de toro y heces de animal. Y varias cosas para que se pudiera enjarrar y sobre el enjarre tratar de hacer esto. Los aromas de estos enjarres son unos aromas extraños, diferentes a lo que nosotros conocemos. Diferente a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Y ve aquí conservan los techos. También ese tipo de techos, pues tiene 150 años esta casa. Esa especie de viga que tiene ahí, de madera, es de un árbol que es de una durabilidad muy larga. Luego sobre ella se le ponen pedazos de madera más ligeros. Sobre los pedazos de madera más ligeros se les pone una pequeña capita de arena. Esa pequeña capita de arena se les pone y ya sobre eso le ponen lo que es el piso de azotea. Más o menos es la forma de... Ahorita está Esme aquí, la vamos a dejar de este lado. Es más o menos la forma como se fabricaba esto y seguimos que toda la casa tiene murales. En 1854, Manuel Jacinto Guerra funda la jabonera El Vapor, jabones muy populares en su época. He aquí que en estos tiempos la hacienda vivió su máximo esplendor. En 1883, don Manuel ordenó la construcción de la parroquia en agradecimiento a Dios. Acá lo que está representando dice la vuelta a casa para las vacaciones. Estamos viendo pues una carreta con un niño ahí despidiéndose de sus mamás. Siento que esta no es una vuelta a casa a las vacaciones. Siento como que es un niño que lo van a separar de su familia para que vaya a trabajar a estudios a los extranjeros. Estamos entrando a las habitaciones laterales. Normalmente las habitaciones laterales de todas estas haciendas eran como el lugar de convivencia de todos. Ahorita aquí nos estamos encontrando un trofeo de bronce. Pero este trofeo de bronce la verdad no creo que sea nada de antiguo. Esto en vez de ser pintura esto es un papel tapiz. Los papeles tapices en aquel entonces normalmente eran todos traídos de Europa. Al día de hoy si alguien quisiera reconstruir una casa y poder poner un papel tapiz así como aquí. Está súper difícil. Miren ahí está más o menos lo que les digo. Es la madera, luego unas maderitas muy chiquitas, una capita de arenita y luego y ahora sí el ladrillo de azotea. Aquí ya no se conservó, ya se cayó. Algo pasó mal ahí pero normalmente esos son muy muy duraderos. Aquí está la pequeña capillita. Normalmente las haciendas, haciendas que se respetaran tenían su propia capilla familiar. Esta es una de ellas. No se me hace que sea la capilla más ostentosa la que haya entrado. Pero más sin embargo sí es una capilla muy muy bonita. Su herrería es la original. Toda la herrería la tiene la original. Y las puertas amigos. Chéquense en la puerta de la iglesia. Aquí todavía tiene... Esto se ponía mal. Ahí le bajaba, si ya con eso la trancaban. Y la cerradura. Miren, esta es una cerradura de una llave en forma de tres. Ese tres me suena mucho al tres de los tibetanos. Creo que en el tibetano ese símbolo significa OM. Si mal no recuerdo. Y esta pues tiene una chimenea. Esta chimenea no creo que sea... Bueno, no creo que sea del tiempo de la hacienda. Creo que es una chimenea más nueva. También es en este cuarto que vamos a entrar ahorita. Aquí ya le trataron en algún momento de adaptar aquí otros cuartos. Esto es totalmente nuevo. De hecho ya ahí tiene, miren, este... Pues para el agua, todo lo que es plomería. Pero pues la mayoría de las cosas se encuentran... Bien, este aquí, este tiene forma de dos. Forma de un dos la llave. Vamos a ver de cuántos números o de qué tantas formas nos encontramos las... Las llaves de cada una de las puertas. Ya los de los lados normalmente eran cuartos. Cuartos donde dormían las personas. Y pues estos cuartos ya no tienen esos murales todo alrededor. Aquí ya es totalmente como una habitación. Pero esto era normalmente de todas las haciendas. Hacían como una especie de pintura abajo. Ahorita nosotros hacemos que como soglos en efas. Eso es lo que hacían ellos por acá. Este baño tuvo que ser nuevo. Les recuerdo que en estos tiempos de las haciendas se hacía del baño afuera. Y los que tenían baño adentro, que normalmente era un hoyo en alguna parte de la hacienda. Ese baño solamente era permitido para las mujeres. Los caballeros tenían que salir a fuerzas al baño, al corral, al monte, a donde fuera. Pero el baño era exclusivo para las mujeres. Ahorita está aquí una chimenea también nueva. Y aquí todavía se conserva una imagen. En principio pensé que eran las ánimas del purgatorio, pero no. Creo que es una... Posiblemente la imagen de... Es la Virgen de San Juan de los Lagos. Llegamos a una habitación más grande. Yo aquí creo que esta no era cuarto dormitorio. Creo que pudo haber sido parte de la cocina. No sé. Y aquí vamos a entrar a unos antiguos baños. Pensé que aquí terminaba y no sigue. Aquí están los baños. Tiene un boiler. Hace 30 años falleció la última persona aquí. Que fue una descendiente directamente de... El esposo era descendiente de la familia Guerra. De hecho también se llamaba Juan Guerra. Y quedó a cargo. Aquí vivía la señora. La esposa falleció. Y pues ya ahí quedó abandonada. Creo que la vendieron. Y ahorita ya los nuevos dueños. Miren, este es que como un signo de interrogación. Esta llave es diferente. Los antiguos dueños los antiguos dueños la están vendiendo. Entonces si a ustedes les interesa venir a comprar este lugar. Pues pierdanle el miedo a varios miles, a varios cientos de dólares. De miles. Cientos de miles de dólares. Es el precio de este lugar. Entonces, es un lugar con historia. Pero, pues un lugar muy, muy carito. Ahorita estoy viendo que se está hundiendo ahí el piso. Lo más seguro es que aquí abajo exista un cárcamo. Para los que no sepan que es un cárcamo. Normalmente los cárcamos se hacían, por ejemplo, aquí en toda esta parte de aquí. Hacían un hueco grande. Y toda la, toda el agua de las azoteas. Tenían una especie de desagües. Y aquí se almacenaba. Y esa agua de lluvia la utilizaban para el resto del año. Para sus labores de aquí adentro. Había unos cárcamos más pequeños. Que esos se usaban. Que es lo que les digo. Que las haciendas que se daban el lujo de tener algún tipo de baño. Hacían un gran hoyo abajo también. Y pues ahí era donde se iban todos, todos, por todos los desechos. Este sí era aquí la cocina. Ahí estaban los, los, los fogones de este lado. Y aquí les como una especie de horno. Lo que no sé es qué onda con esta escalera. Creo que la están utilizando como para detener el muro. Y vean acá, arriba. Esa, imagino que aquí había algo para, la campana, para sacarlo por ahí arriba, todo el humo. En su tiempo aquí pues tuvo que haber pura leña. Y pues ya ahí está todo el hollín, todo el humo ahí arriba en estas partes de las vigas. Y este era pues el hornito, ¿no? El hornito donde aquí hacían sus comidas. Vamos a ir conociendo las demás partes de la hacienda. De todo amigos, ahorita el aroma, normalmente me gusta describirles el... Normalmente me gusta describirles el aroma de lugares donde voy. Y aquí es un aroma a guano, pero no es un aroma a guano, fresco, reciente. Es un... Ay, joder. Perdón amigos, me tuve que tapar así con la camisa como tipo cubrebocas. Es un aroma a guano, pero viejo como acedo, no sé. Un aroma que prácticamente te da náuseas al estar aquí adentro. Dolor de cabeza. Es aroma a guano con olor a azufre, ¿eh? Está... Está bastante gacho. Estamos entrando... Después de entrar al patio principal, que todavía no se los he mostrado, después de entrar al prato principal está esta otra sala. Que esta pudo haber sido así la sala de reunión principal. Todavía nos encontramos con las puertas originales. Están muy reventadas y tiene unos vitrales. Unos vitrales en tres colores, azul, morado y amarillo. Simulan como la parte de arriba quizás de un girasol. Tiene, pues ahora sí, su librero. Este es un librero. Y acá tiene otra chimenea, pero esa chimenea pues es totalmente nueva. Voy a abrir estas puertas, que creo que también van a ser... Estos sí van a ser como unos roperitos. Oh, este tiene una llave antigua. ¿O qué es? No, es un pasador. Está extraño este pasador. Porque lo cerraban por dentro, miren. Ese pasador que tenemos ahí era para cerrar aquí. Entonces me imagino que... A ver... No, ya no se puede cerrar. Cerrabas esa. Yo era así con una llave, cerrabas esta otra de acá. Vamos a ver acá. Creo que acá era otro... Otro librero. Y aquí hay... Pues lo que fue un baño, pero eso... Eso ya tuvo que haber sido nuevo también. Vamos a abrir este otro de acá. Está cerrado. Está cerrado. Estamos... Ah, miren esto aquí tiene... Aquí era como una estufa antigua o qué. Un horno, eh. Sí, esta era una estufa antigua. Entonces si yo le abro aquí, arriba, van a estar los quemadores. ¡Oh! ¿Cómo se cocinaba en esto, amigos? ¿Ustedes saben? No tiene nada aquí. Me habrá sido un refrigerador. No creo. Yo creo que sí era una estufa muy antigua. Sigue conservando todavía el techo. La única parte donde está distribuido el techo es en la... En la capillita. De ahí afuera sigue toda muy bien conservada. Y... Estas chimeneas se ven feas, eh. O sea, le quita el toque a todo lo que es la casa. Son chimeneas rústicas, pero... Pero pues vamos, no... Pues nada que ver con... Con la construcción. Pues ustedes, amigos, si quieren venir... Échense una vuelta acá al Masón de los Sauces. Creo que es un lugar que les va a gustar. Un lugar muy hermoso. Hasta la altura de la Moreña de la Barca. Aquel es museo, pero pues este lugar... En lo personal se me hace mejor. Porque te deja transportarte del pasado de cómo vivían esas personas. Seguimos acá con el mismo estilo de arcos que nos esperan en la entrada. Estos son un poco más altos. Estos sí son muy parecidos a los arcos que tenemos en el Palacio de las Vacas. También es un estilo neogótico, si mal no recuerdo. Y vamos a ver si podemos entrar a estos cuartos de acá. Ah, ¿saben qué? Creo que esos sí entramos, están cerrados por aquel lado. Como es de esperarse, esta hacienda tuvo fin a sus días de gloria, ya que con la reforma agraria las tierras fueron repartidas a los ejidos, quedando solo el casco de la hacienda para la familia, de los cuales al día de hoy aún siguen siendo los dueños. Una hacienda más, como tantas que sufrieron este triste destino, el cual los ejidos no supieron cómo mantener las haciendas, llevándolas a su abandono. Pues ya amigos, ya salimos de lo que es el mesón de los sauces. Voy a recorrer solamente un poco los patios laterales, creo que no va a haber mucho que mostrar. Estos pedazos les digo que ya fue, aquí ya tiene ciertas restauraciones, esto ya son ladrillos nuevos, pero aquí sí son ladrillos viejos, pero al fin y al cabo el ladrillo era más nuevo y todavía existen los pedazos de piedra que fue originalmente como fue construido aquí. Pero les digo que todavía había un asentamiento aquí mismo de 300 años medio de antigüedad y eso posiblemente fue adobes. Entonces aquí pues está el patio, estoy viendo que había especies de acueductos que utilizaban ellos como su sistema de riego para todos los jardines. Son todos esos que están aquí, aún los conservan y veo que hay un pozo de aquel lado. Me duele la cabeza amigos, les digo que el aroma estaba gacho, gacho. Volví a regresar a tomar fotografías y ya desde que estás en el patio, aunque no estuvieras en un cuarto encerrado, te llegaba ese aroma, no pude tomar fotografías de ese espacio. Me duele la cabeza bastante, está muy muy gedi hondo ahí. Este es el pozo, pero pues está cerrado. Entonces, pues creo que ya no hay más que ver aquí en el mesón de los sauces. Ahorita les decía que este era un pueblo jabonero. Eso que ustedes que ven ahí en esa parte de ahí amarilla, eso era la jabonera, pero creo que no dejan pasar. Pues listo amigos, nos despedimos de lo que es el mesón de los sauces. Espero les haya gustado mucho, pero mucho este lugar. La verdad es un lugar que vale la pena que todos ustedes vengan a visitar. Muchas personas me van a decir, oye Luis, a mí me gustó el cuadro de Cristóbal Colón cuando llegó a descubrir el nuevo continente. ¿Por qué no lo tomaste más a detalle? A veces no se puede durar todo el tiempo necesario en unas solas tomas, porque como para unos es interesante, para otros es aburrido. Pero si ustedes gustan ver todos estos murales que están en detalle, los invito a que me sigan en mi página de Facebook, Facebook Jalisco es conocido, para cuando esté publicado este video, ya van a estar todas las, ¿cómo se dice? Todas las fotografías en mi página de Facebook Jalisco es conocido. Entonces, pues échense una vuelta, ahí las pueden descargar y todo, y observarlas más al detalle que ustedes quieren. Entonces, sin más, me despido, que se encuentren bien. Recuerden, el día de hoy vino conmigo Elmeralda Cervantes, siga su canal, SMTB Show, y nuestro amigo Leoncillo de Explorando el Mundo. Entonces, ahora sí, nos despedimos desde el mesón de los sauces. Que estén bien, nos vemos en un próximo capítulo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!